Hola mis pequeños datos curiosities como estan? Hoy les voy a mostrar como se hizo Merlina o Willis Day detras de camara Si, asi que Merlina se ha convertido en una de las series mas exitosas de todo Netflix Y si te digo que el que interpreto a dedo fue un actor y no se trató solamente de CGI ¿Me lo creerias? Asi que ponte cómodo y disfruta de tu palomita para que veas el detras de camara de Merlina Empecemos Bueno chicos, hablemos de Merlina Adams Una de las series que mas motivado en todo Netflix Y si vemos aqui en el detras de camara como se rodó la escena del baile challenge Que se ha vuelto totalmente una barbaridad Si tal vez pensaste que Merlina Adams no hizo ninguno de esos movimientos Y fue una doble diatriz, estas equivocado La actriz tuvo que practicar artes marciales para hacer todo ese movimiento Ya que lo quiso hacer todo por su cuenta sin necesidad de doble Que grande es Merlina Sin duda alguna estos movimientos quedaron totalmente brutales en escena Vaya vaya, Jane Ortega no nos deja de sorprender Instruments Para esta toma se necesitó la participación de una doble Ya que era algo bastante peligroso La doble de acción de Merlina Tuvo también el mismo uniforme que la Trix Para dar el contorno de que es Merlina que esta haciendo esa toma Wow, pero que genios son Y bueno chicos, otra cosa que tenían que saber Es que la actriz Jane Ortega tuvo que tocar el violanchelo Un instrumento que apasiona a la hija de Homero y a Mosticia Adams Y tuvo que practicar horas y días y meses Para aprender a tocar el violanchelo Y sorprendernos en la serie de Merlina Adams Bueno, no sé si recuerdes esa escena Y fue por eso que aprendió a tocar el violanchelo Por ejemplo, así luce la toma inicial De la Universidad Politécnica de Buccaretti Y también la escena de la piscina Que fue grabada en Tolea Grinteco de Dynamo Y esta otra escena en Conacu Olga en Dambobita Y la zona del tren en Garazenala en Sinaía Y en la escena donde Merlina baja la escalera Fue en Casa Monteuro de Buccaretti La parte favorita de todos es ¿Quién interpretó a Dedo? Si eres fan de lo loco Adam y has visto tanto la serie de los 70 Como la película de los 90 Entonces estarás algo familiarizado o familiarizada con Dedo O T en inglés Una mano andante que está estrachamente relacionada con la familiada Pero que sí existe duro respeto Que dónde está el reto del cuerpo Algo que ni la misma Merlina sabe Por supuesto también es tan incógnita De quién es el atón el encargado de darle vida Si te lo estás preguntando Pues la respuesta es más genial de lo que crees Pues resulta que Netflix hizo un largo y extraño casting Para conseguir la mano adecuada para la serie El mismo director Timbulto estuvo bastante involucrado En el proceso de la selección Pero nadie parecía ser adecuado para el papel Hasta que apareció un mago romano De nombre Vítor Dorobantu Cuyas habilidades con la mano Resultaba ser el anillo perfecto Para darle vida al personaje de Dedo Wow, toda una locura Y ves esta escena que está aquí Se realizó de esta manera Bueno, y tal vez te ha preguntado ¿Por qué el atón siempre utiliza un traje azul? Es para que los encargados de efectos visuales Le borre el 99% Y solamente le dejen las manos El mismo atón dijo Que es un trabajo muy complicado Ya que en algún momento Se sentía bastante cómodo usando este traje Ya que le provocaba un extenso calor Pero en verdad es un gran atón Porque creó los resultados de maravilla Como podemos ver aquí En las imágenes y videos Vemos como es el procedimiento De como los encargados de efectos especiales Le borran todo Y de aquí lo podemos ver Sin efectos y con efectos Totalmente una locura Como la tecnología de los efectos especiales Ha aumentado Por ejemplo Aquí vemos que Melina está agarrando voz azul Y en postproducción Los encargados de efectos visuales Colocaron una mano Wow Totalmente una barbaridad En esta parte Para añadirle a dedos Utilizaron otro elemento Que no fue el atón Pero miren Como quedan totalmente los resultados Y aquí podemos ver Como ha quedado en postproducción Wow Todos unos genios De los efectos especiales Y como aquí pueden ver Miren como quedaban todos los resultados Detrás de cámara Tenía que tener tanta agilidad Para realizar diferentes tipos de tomas Que genial Que genial A todos los encantó Esta escena En la serie Pues déjame decirte Que la actriz principal Jen Ortega No pidió un doble Para realizar esta escena Ella logró hacerlo Personalmente Y en realidad Le quedó bastante bien Aunque pienso Que es un poco Bastante regado Para ella Como podemos ver Utilizan esta capa azul Para que luego Con efectos especiales Sea eliminada Y hacer parecer Que el golpe Fue totalmente real Vemos como primero Graban la parte Donde Melina Es levantada al aire Y luego mandan A quitar al atol Para luego grabar La parte de su caída Veamos También vimos Que en esta serie Habían imágenes sangrientas Y ahora podemos ver Como es que se hizo La parte de la sangre Estaba aplicando a la persona Utilizaban una persona Con una brocha Y se aplicaban pintura En el cuerpo De los actores Wow Que sorprendente En la parte del monstruo Fue totalmente hecho Con CGI Y detrás de cámara Se ve así El atol Tuvo que usar Extensiones Para igualar El tamaño Y como podemos ver En esta serie Se usaron Muchos cables Para hacer la simulación De que fueron lanzados Por el aire Y bueno Datos Curiosities Hasta aquí ha llegado El video de hoy Espero que te haya gustado Y que te hayas divertido Como siempre Bye bye